porque el tiempo se acaba, se acaba el tiempo para una familia, el tiempo apremia y hay que dar a conocer esto de inmediato. Tiene que aparecer Laura Karen Espíndola Fabián. Laura Karen desapareció hace horas, la noche del 3 de diciembre, alrededor de las 9 de la noche. Ayer, a las 9 de la noche, desapareció. Luego de tomar un taxi sobre Avenida Tlalpan, esta muchacha, Laura Karen, le mandó mensajes a su mamá, los que vemos en pantalla. Mami, ya estoy en General Anaya, tomo el taxi y ya voy, te amo, le puso. La mamá le puso, está bien, con cuidado. Luego le escribe, mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero. La mamá le escribe, bájate mi amor y toma otro taxi, mándame tu ubicación. Y ahí se quedan estos mensajes. Por lo que le queremos pedir al público de Sin Censura, que nos eche la mano, por favor, para encontrar a Laura Karen Espíndola Fabián. Se lo repito, la ve usted en pantalla. Laura Karen Espíndola Fabián iba en un taxi, en un taxi. Imagínese usted, lo tomó afuera de la Estación General Anaya, ahí sobre Tlalpan. Le escribe a su mamá que el taxista estaba teniendo un comportamiento sospechoso y grosero y no sabemos algo de ella hasta el momento. Le quiero compartir la información de nuestros amigos, de nuestros compañeros de SinEmbargo.mx. Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero. Le escribió Laura Karen Espíndola Fabián a su mamá la noche del 3 de diciembre de 2019, alrededor de las 9 de la noche, al abordar un taxi sobre Avenida Tlalpan. A través de redes sociales, el hermano de Karen, Daniel Espíndola, compartió una publicación pidiendo ayuda para localizarla. Añadió una fotografía y una captura de pantalla de la última conversación que la joven sostuvo con su madre. Amigos, necesito de su ayuda, mi hermana está perdida. Venía sobre Tlalpan, por el metro General Anaya, ahí abordó un taxi y alrededor de las 21 horas fue su último mensaje, diciendo que el taxista se veía sospechoso. No le entran las llamadas ni los whats, escribió Daniel en un primer momento. En la publicación se lee que aunque intentaron comunicarse con ella, no entran las llamadas ni los mensajes al celular de Karen. Detallaron que al parecer prendieron y apagaron el celular al menos en una ocasión. Solo sabemos que prendieron y apagaron el celular. Ella iba vestida como en esta foto, con leggings negros. Mide 1.65, de 1.65 a 1.70 de estatura. Se llama Laura Karen Espíndola Fabián, no se lo olvide, Laura Karen Espíndola Fabián, y se suponía que iba en dirección atasqueña. Por favor, compartan. Luego de que se dieran a conocer los hechos en redes sociales, se viralizó el hashtag TeBuscamosKaren. Varias personas compartieron la publicación del hermano, además de extender el reporte a varias autoridades. Aún no hay noticias, por respeto y por favor no inventemos información. TeBuscamosKaren. Bueno, Rafa, estoy yo muy preocupado porque esto continúa en México. Tan solo esta noche desaparece. La noche que acabamos de tener desapareció esta muchacha y su familia la busca. Nosotros la buscamos y me imagino que el público de Sin Censura también la busca. Así es, estoy yo. Es lamentable estos hechos, es lamentable lo que sigue pasando aquí en la Ciudad de México. Esperemos que se encuentre muy bien, esperemos que no haya pasado nada, esperemos que la encontremos muy pronto y seguir pidiendo la ayuda de toda la gente que nos ven sin censura para encontrar a Laura Karen Espíndola. Porque realmente no debo de seguir estos hechos, no podemos seguir así. Es realmente lamentable y exigirle a las autoridades de la Ciudad de México que se pongan la pila, que se pongan a trabajar, que se pongan a buscar no nada más a Laura, también a todas y cada una de las mujeres que desgraciadamente han sido desaparecidas. Esto no puede seguir así y la verdad estoy muy indignado, pero yo tengo fe, tengo fe y esperanza de que la vamos a encontrar entre todos, porque unidos, unidos hacemos más, Toño. Así es, y este es un tema que le vamos a estar haciendo recurrente durante todo el día, en nuestra transmisión de Sin Censura, cuando llegue Vicente Serrano, él tiene un mensaje para usted muy muy importante sobre la desaparición de esta muchacha, de Laura Karen Espíndola Fabián, que no se le olvide por favor su nombre. Es una persona, es una muchacha, su familia está sufriendo horrores. ¿Se imagina usted una muchacha que se está comunicando con su mamá, que se está comunicando con su hermano y etcétera, y que de pronto desaparezca al subirse a un taxi, que no sepamos más sobre ella? Deben haber cámaras por toda la ciudad, ¿no, Rafa? Y mira, la PGJ de la Ciudad de México, la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México, dice que ya investiga la desaparición de Laura Karen Espíndola Fabián, tras tomar el taxi. Sí, ya esto lo da a conocer la Procuraduría, yo pues le digo a todo el mundo que hay cámaras en toda la ciudad, ¿no es cierto, Rafa? Sí, debe de haber, todas las cámaras deben de estar funcionando, deben de darle seguimiento hasta llegar, hasta llegar a ella, hasta llegar a ella y que esté sana y salva. No puede ser posible que sigan estas desapariciones, no puede ser posible que sigan taxistas violando estos derechos de los usuarios, no pueden seguir desapareciendo, o sea, es lamentable que sigan taxis piratas. Digo, no sé si este taxi esté legal, pero desgraciadamente en la Ciudad de México sigue, siguen habiendo taxis piratas, y es algo muy peligroso, Toño, realmente estoy muy preocupado, muy consternado. Y en todo caso, pues también vamos a estar muy pendientes de lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Chambón, sobre este último caso, yo estoy, me angustia. Cuando yo veía en primer lugar estas imágenes, me puse a investigar para saber si realmente era una noticia real. Ya lo comparte el Universal, ya lo comparte el Heraldo de México, lo comparte Excelsior, lo comparte SinEmbargo.mx, por supuesto, sin censura con Vicente Serrano, es una noticia real, y estamos buscando a Laura Karen Espíndola Fabián. No se le olvide, no se le olvide este rostro, no se le olvide su nombre, por favor, se lo voy a repetir. Laura Karen Espíndola Fabián, señoras y señores, ayude a su familia a encontrarla, por favor, están muy angustiados. Estamos muy angustiados todos, la estamos buscando aquí en Sin Censura, Rafita. Así es, así es, y pues hay que seguir buscando, Toño, realmente esto no puede seguir así, tenemos que unirnos todos, porque es lamentable lo que está pasando, pues no nada más en la Ciudad de México, en muchas partes de nuestro país, donde desgraciadamente siguen desapareciendo mujeres, ni una más, ni una más, ni una más, Toño, ni una más. Así es, Rafa, y mire, bueno, pues se lo repito, vamos a estar en los espacios de Sin Censura repitiendo el nombre de Laura Karen Espíndola Fabián, hablando sobre este tema, esperando que regrese pronto a su casa, a los brazos de su madre, a los brazos de su hermana, su familia está muy preocupada. Seguimos con el programa, Vicente Serrano llegará en cualquier momento, está en una reunión muy importante, pero llegará en un momento con usted, él también tiene algunas palabras sobre esta desaparición, la desaparición de Laura Karen Espíndola Fabián, por favor, esté muy muy pendiente.